Estamos los inspectores que están abocados justamente al control de alimentos en comercios de la ciudad de Concordia. Nos vemos un poco desbordados con respecto a aquellos alimentos que no tienen una etiqueta o un rótulo. Por ejemplo, que se está viendo mucho y por ahí incluso hay ofertas en el Facebook de milanesas que comerse a un precio determinado. También tenemos problemas con el pan que no está envasado ni rotulado, el denominado pan suelto. Y para eso nosotros estamos justamente a avisar un poco al comerciante que no adquiere estos productos. Porque si no va a tener el inconveniente del decomiso, del retiro de la mercadería y con el agravante de tener que concurrir al juzgado de falta justamente a hacer el descargue. Sí, en el Facebook y también en los periódicos también aparece por ahí un número, un teléfono determinado que venden tal producto. A nosotros se nos dificulta. Por eso justamente la recomendación a los comerciantes, aquellos almacenes, kioscos, en los cuales ellos pueden vender estos productos porque tienen que ser envasados y rotulados con el etiquetado correspondiente. También tenemos problemas por ahí en condimentos y aquellos productos de snack como puflito, papa frita, que muchas veces o están muy pronto a la fecha de vencimiento o ya están vencidos y los colocan en unas bolsas de polietileno ahí transparentes sin ningún tipo de identificación ni fecha correspondiente para su aptitud. Porque esos productos que nosotros vemos ahí que están en una bolsita, no sabemos en qué tiempo justamente lo han envasado y cuánto tiempo van a estar ahí para su comercialización o venta. Entonces justamente es un poco alertar al comerciante. Autoridad tenemos, pero nos ha ocurrido también que por ahí se elabora el caso de Milanesa en un domicilio particular y no tenemos cómo entrar a no ser que tengamos una orden de allanamiento. Ese es el problema. En un comercio no porque nosotros como autoridades sanitarias tenemos la facultad de ingresar a ese comercio sin ninguna orden de allanamiento.